Para no ser de mí con los pedazos Para salvarme entre únicos seis pares Para cederme un lugar en su parnazo Para darme un rinconcito a sus altables Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fue lo que fui Hay de adiós que se me ha vivido Yo me muero como vivir 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 Y sé que me arrastrarán por sobre rotas Cuando la revolución se venga abajo Que fachatarán mis padres y mi boca Que arrancarán los ojos y el barajo Será que la necedad parió contigo La necedad de lo que resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de asumir al enemigo Yo no sé lo que es el destino Caminando fue lo que fue Hay de adiós que será divino Yo me muero como vivir 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 Yo me muero como vivir